Aiz Burúa es la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal está portavoz? Buenos días, Egunon. Egunon, buenos días. Pues muy bien, gracias. ¿Cuándo conocieron la noticia de que el PSOE rectificaba el acuerdo firmado? ¿Los periodistas a medianoche en una nota que difundió el PSOE, el partido? Pero, ¿ustedes en qué momento? Pues muy cerca de la medianoche, paralelamente, sí. A la vez, prácticamente. ¿El acuerdo lo firmaron por la tarde, después del pleno? Sí, 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 nada más terminar el pleno. Lo habíamos acordado así y así lo hicimos. Sí, y lo habían acordado porque por la mañana se llegaron a un acuerdo esencial, entiendo, entre las dos formaciones, pero habían acordado firmarlo después del pleno y darlo a conocer después del pleno, entiendo. No, exactamente. Era a lo largo del día. Realmente, las firmas que van en el documento se fueron recogiendo a lo largo del día. Es decir, bueno, el acuerdo que hicimos venía a decir que, bueno, cuando terminase el pleno ya se haría público a la noche. Al final terminó antes el pleno de lo previsto y las intervenciones fueron más breves y llegó hacia las 8 de la tarde. Así supongo que era, no, realmente no recuerdo muy bien, 8 o 9 de la noche. Pero, bueno, a lo largo del día, quiero decir, estas cosas no se hacen de un momento a otro. Estaba claro que teníamos ese acuerdo. Y, señora Izcurúa, ¿por qué se decidió que se comunicaba después del pleno? Bueno, nos parecía que era mejor. El pleno tenía su ritmo comunicativo, la atención estaba puesta y podía llevar a despistar y no nos pareció mal y lo acordamos así, sin darle mayor importancia. Una vez que termine el pleno, pues lo hacemos el público y ya está. No hay nada oscuro por debajo, vamos. ¿Pero cree que podría haber incomodado a otros socios del gobierno? No sé si cree que podría haber alterado las mayorías que salieron de ese pleno, portavoz. No lo creo, no lo creo, pero es verdad que una cuestión como esta puede distorsionar, entonces me parece prudente y me parece bien que se hiciera como se hizo. ¿Y a usted le consta que el acuerdo contaba con el visto bueno del presidente del gobierno? Bueno, a mí lo que me consta es que está firmado por el PSOE, en nombre del grupo parlamentario del PSOE, de Sabrián Alastra, la que lo firma. Eso es lo que me consta y lo que consta a todo el mundo. Tampoco tengo yo por qué saber si al presidente le constaba o no, eso ya es cuestión interna de ellos. Señor Esporúa, ¿por qué cree que el PSOE y Unidas Podemos han rectificado? Bueno, no tengo yo constancia de que el PSOE ha rectificado, bueno, ha matizado de alguna forma. Tampoco, vamos a ver, esa matización parece que es más bien terminológica. Es cierto que puede querer reducir algo el ámbito, pero no me preocupa demasiado. Vamos a ver, nosotros tenemos un acuerdo, que es el acuerdo que está sobre la mesa en este momento, y además incluso me parece bien que se empiece a clarificar desde el minuto uno todo, porque eso indica que ese acuerdo está vivo y que es serio. También lo indica el hecho de que se haya hecho firmado por las tres fuerzas políticas. Creo que eso le da una carta de naturaleza y una claridad y arroja luz y caquígrafos a la política y a los acuerdos políticos. Creo que eso es importante, que la ciudadanía lo sepa y que se ponga negro sobre blanco en esta cuestión. A partir de ahí, si se empieza a matizar, si se empiezan a concretar detalles, pues perfecto. Yo creo que en realidad es sano y que está muy bien y podemos empezar a hablar ya. Vamos a ver cómo se va a ir haciendo. No, nosotros somos conscientes de que la reforma laboral no puede caer de un día para otro. No podemos llevar a la ciudadanía a que estemos ante un vacío legal si derribamos, por así decir, la reforma laboral de un día para otro. Es que eso no se puede hacer. Hay un esquema que es el que da marco a las relaciones laborales. Ese es el que hay en este momento. No nos gusta, es malo y va a resultar pernicioso para la ciudadanía, para toda la ciudadanía en general, una vez que decaigan todas las medidas especiales que se están adoptando para el estado de alarma. Yo creo que es ahí donde tenemos que fijar el objetivo, porque viene una crisis económica brutal y hay que hacerle frente y hay que proteger a la gente. Ese marco, una vez que decaieran las medidas del estado de alarma, dejaría a la gente desprotegida. Es lo que tenemos que ir cambiando y si lo vamos cambiando desde ya y vamos detallando cuáles son los elementos, las medidas que hay que ir cambiando, uno a uno, punto a punto, pues perfecto. Es cuestión, yo creo que más de forma que de fondo, porque yo estoy convencida y viendo el espíritu que tienen los representantes del PSOE y de Podemos, yo creo que lo vamos a hacer. O sea, que no bien pueda haber matizaciones, si quieres, un poco estilísticas o de términos, pero el fondo yo creo que sigue siendo el mismo, que lo vamos a hacer. Entiendo portavoz por sus palabras, que cree que sigue vigente, por tanto, el acuerdo, que no cree que es papel mojado, a pesar de la rectificación. Naturalmente, naturalmente que no es papel mojado y naturalmente que sigue vigente. Hay una matización terminológica. Bueno, iremos viendo y además, ya te digo, me parece que es importante que se vayan clarificando las cosas y cuanto antes mejor, porque cuanto antes lo hagamos, pues mejor llegaremos a esa situación que se va a dar. Está ahí. Estamos en la antesala de una crisis ya que se va a percibir brutal. Si decayeran las medidas excepcionales que se han tomado, hay que prepararse para eso. Y yo creo que es el deber que tenemos con la ciudadanía y el deber de los políticos. Ya te digo, si desde el minuto uno empezamos ya a clarificar las cosas, pues será mucho mejor para todos, porque realmente yo, de verdad, el espíritu que observo yo en PSOE y en Podemos es de querer llevar adelante este cambio en la reforma laboral, que es totalmente necesario. Mercha Izpurua, portavoz de Bildu en el Congreso, gracias por estar con nosotros y gracias también por estas matizaciones, por estas aclaraciones sobre el estado ahora mismo de la situación. Gracias. Un saludo. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós.